Hoy te quiero más y te olvido menos Apenas te fuiste y estoy deshecho Mi cielo se nubla cuando no te tengo Esta adversidad se siente en mi alcoba Como te lo expreso solo un idioma Y con la misma voz que siempre te implora Devuélveme tu amor aunque sea unas horas Yo no tengo vida Con tu la limpa castigo junto a las maletas Tengo una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no empieza a salir Y en esta curita de mi herida Y en esta situación se pone muy grave Mi corazoncito está vulnerable Y a mí ya no me importa quién era el culpable Extraño tu cuerpo aunque ya no es mío Desde tu partida aquí hay un vacío Y en este verano sin el calor de tus besos siento frío Tú te llevaste a ser perrito de la casa que dormía conmigo Yo no tengo vida Y tú la empacaste junto a las maletas en una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra a salir Y tú, 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 Todo se perdió, de ciencia con el equipaje Se desvaneció y el aroma de la flor también odiaba esa vida Yo, yo no tengo vida, la empacaste junto a las maletas y una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú, tienes la curita de mi herida, estoy sacrando, estoy sacrando Yo no tengo vida, el día de tu partida mi mundo se derrumbó Yo no tengo vida, se secan las orquídeas de aquella margarita marchito Yo no tengo vida, y tú, eras mi inspiración Yo no tengo vida, te llevaste la musa, la musa de mi amor Porque mi mamá en Coría merece la chata Yes, sir